Y en Oaxaca ya son cuatro días de bloqueo de normalistas en el aeropuerto internacional de esa ciudad. Los viajeros en caos. Aparte de los autobuses del servicio público de transporte que mantienen retenidos para obstruir la entrada a la terminal, retuvieron dos vehículos más de empresas transnacionales. Hasta el momento se han suspendido 70 vuelos entre nacionales e internacionales y decenas de viajeros se encuentran varados desde el domingo en la capital oaxaqueña. Dos días, dos días esperando a que se solucione. Realmente no nos dicen nada para cuándo, para dónde. Entonces, pues estamos esperando. ¿Hacia dónde hay vida? A la ciudad de Monterrey. A nosotros, usuarios, el aeropuerto no nos está dando respuesta a que tienen cerrado. A que estamos tratando de hablar a las aerolíneas y nadie nos contesta y nos dicen que los vuelos están operando, que no están cancelados. Yo llevo dos días tratando de irme a la Ciudad de México. Llevo dos boletos comprados, no cancelados, porque ellos manifiestan que están operando. El director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Francisco Villarreal, dijo que se mantiene el diálogo con los estudiantes para atender sus peticiones que se centran en la contratación de los normalistas que egresen de las 11 normales del Estado. Se llevaron una serie de propuestas para analizar con sus bases y confiamos en que como estas respuestas son un 100% positivas, puedan ellos socializar esta minuta de acuerdos con sus bases y puedan ellos en su momento determinar mediante el diálogo, la concertación, la liberación del aeropuerto. También informó que desde el ciclo escolar 2017-2020 el instituto invirtió 197 millones de pesos en contratación de personal al servicio profesional docente. Para Imagen, José de Jesús Cortés.